Hola que tal amigos callejeros, mi nombre es Edgar López y estamos en un nuevo video Estamos en Manzaco y Sugar de Matamoros, Puebla Nos invitaron a la fiesta del elote, a la feria del elote Por ahí dicen que hacen muchas cosas con el elote, hacen un pastel de elote Hacen muchas muchas cosas con el elote Así es que vamos a probar algunas cosas, también vamos a conocer un poquito de lo que hacen en los próximos días Así es que acuáñenme, vamos a ver este video ¡Gracias! 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 Los callejeros, así como concluye el desfile aquí en Manzaco y Sugar de Matamoros, Puebla Los chineros, ¿sale? Así es que Chineros de Manzaco Así es que bueno, déjenme decirles que vamos a adentrarnos a la feria Vamos a ver que hay con lo que culmina el desfile Así es que ¡Vámonos! ¡Gracias! En la feria venden pues todo, o todo lo que venden más bien es hecho con elote Ya sea pastel, ya sea pues chileatole, el rico chileatole También el elote así preparadito con su mayonesa, su chile, su queso, acá bien chido Ya se me antojó Y pues bueno, déjenme decirles un dato bien interesante Este es el año, o este es el año número 21 Que se viene celebrando la feria del elote aquí en Manzaco De verdad que es la primera vez que vengo Y pues bueno, es tiempo de probar las cosas que venden aquí en Manzaco Es mantecada de elote Para todos los callejeros Dale mantecada de elote ¿Cuál es tu nombre señora? Carayis Diga hola, la van a ver en el YouTube Hola Ok, muy bien, es mantecada de elote Plan de elote, verdad señora Plan de elote, ok Yo creo que pocos lo han probado Tal vez si eres de aquí de Manzaco lo has hecho Pero la gente que nos vea en otros lugares En otra parte de la república O nos ve en los Estados Unidos Pues van a decir plan de elote Bueno, pues también lo vamos a probar Vamos a ver que onda ¿Nos puede vender un pedacito? ¿Se lo va a regalar? Ok Vamos a probar Vamos a probar el plan de elote Y este, nos salió gratis Tenemos chileatole, grante de herminos, disquite Muy bien Un vaso de chileatole ¿Eso? No, un vaso chiquito No nos va a caber todo eso Creo que también la gente ya conoce los tamales de elote Y si no, ven aquí a Manzaco A la Feria del Elote Es cada año Y esto, lo primero que compramos fue una mantecada ¿Sale? Vamos a este Vamos a probarla Este Este elote Sale Y No sé si lo alcanzan a ver Si lo alcanzan a apreciar Por ahí se ve Este Los La ¿Cómo se dice? Ya se me fue Los residuos del elote Vamos a probarlo ¿Vale? Ahí está el elote Delicioso, amigos La verdad yo no tengo ganas de esto A ver a qué sabe Es flan De elote ¿Sale? Flan de elote Corre Se me pase ¿Sale? ¿Sale? Vengan el próximo año a la Feria del Elote El Chile Atole El Chile Atole Es Elote Con chile ¿Sale? Es un tipo de salsa No sé cómo se prepara Pero Es ave Muy rico A mí me gusta Lo compré Para que lo vieran A ver si lo puedes captar Chido ¿Sale? Vengan Y pues bueno Disfruten de lo que es La Feria del Elote Y disfruten De lo que hacen Con el elote ¿Sale? Cosas como la que Acabamos de probar Hace un ratito Se pueden encontrar Y verá acá Un excelente precio Además está muy rico Si les gusta el elote Y si no les gusta De verdad que aquí Les va a gustar mucho El elote ¿Sale? Mi nombre es Edgar López Esperemos que les haya gustado Este video Estamos en Matzaco Y Zucar de Matamoros Puebla Y pues bueno Denle like Suscríbanse a este video Comenten Que les gusta O que les gustaría probar Que se les hace raro O que no Este Si que se les hace raro Y pues bueno Si no les pegan Denle like a la página La calle Con Edgar López ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!